El Procurador Antimafia del Tribunal de Palermo, Antonio Ingroia, se pronunció por emprender medidas globales contra el crimen organizado. Durante el Seminario Binacional Mafia y Delinquencia Organizada, la experiencia italiana, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Procurador Ingroia señaló que es importante tomar en cuenta la dimensión global del fenómeno, sin olvidar las características específicas de cada territorio. Finalmente, enumeró algunos de los instrumentos legales que las autoridades italianas antimafia han implementado, tales como la autonomía del Ministerio Público, las procuradurías especializadas, la confiscación de bienes y la protección de testigos, entre otros. Para México al Día, Roberto Guzmán de Luna.